El pasado de la vitivinicultura de Córdoba tuvo ciertamente altibajo. Lo que siempre permaneció fue Colonia Carolla, que ya lleva 100 años de vitivinicultura y elaboración de vino, que fueron los primeros inmigrantes italianos que se instalaron en la zona. A partir de ahí hubo algunos emprendimientos que empezaron, abandonaron, y más o menos en el año 2000 en adelante empezaron a hacer nuevos emprendimientos, tanto en la zona norte, tras la sierra tuvo altibajo, hubo época que había vivida, después desaparecieron y ahora está pujando de nuevo. Y la zona sur, que es la más nueva, que es nuestra, que es la zona de Calamuchita. Todos estos emprendimientos en cada uno de los sectores tienen su viñedo, ¿no es cierto?, pequeños viñedos, y elaboran sus propios vinos. Nosotros formamos a través de todas las regiones vitivinícolas, que son cuatro, en el centro norte, tras la sierra, zona centro y zona sur de Calamuchita, una cámara, que se llama Cámara de Bodegas y Vitivinicultores de la provincia de Córdoba. De la formación de la cámara, era juntar todas las problemáticas de cada una de las regiones, centralizadas en una comisión de trabajo y, a través de ello, vincularnos con los eventos oficiales a los fines de promover la vitivinicultura de Córdoba. Dentro de esta problemática, y en realidad, digamos, lo primero que ocurrió, y esto hace ya varios años, fue Gustavo Santo, que hoy día es secretario de Turismo, que en esa época era de la Agencia Córdoba de Turismo, que inició, por allá, por los años 2007-2008, los primeros caminos del vino de Córdoba. Fue un precursor en esta actividad. Esto, dentro de la Agencia Córdoba de Turismo, hubo un momento que se fomentó, ¿no? Pero estos últimos años, a través de julio año, se incrementó, digamos, todo lo que es el turismo etnológico, con publicidad, apoyo, cartelería y todo eso. En la provincia de Córdoba hay 13 bodegas, hay como 140 productores, y hay 9 productores artesanales, y debe haber como unos 20 productores caseros de vino, sobre todo centralizados en Córdoba y Nicarocha. Hoy en día, en Córdoba hay unas 350 hectáreas de vides implantadas, en los años 90 había 700 hectáreas de vides, había 40 bodegas, yo le hablo de los hechos registrados, oficialmente. Y eso, de los 90 a los 2000, fueron desapareciendo, y ahora llegó a tener 200 hectáreas nada más, que eran las de Colonia Carola, y ahora repuntó. La idea es que esas hectáreas se vuelvan multiplicando a través del tiempo, ¿no es cierto?, y transformando un poco, como otra opción turística, a la provincia. Hoy en día, una cosa que estamos luchando, y esperemos que esto se pueda realizar, es una ley de provincia vitivinícola. Cuando usted tiene un legislado, una actividad, ¿no es cierto?, es ley. Y siempre tiene una posibilidad de que no se corte por un cambio político, como suele suceder en nuestro país, desgraciadamente. La idea, ya hablamos con la Universidad Provincial, con el decano de la Universidad Provincial, que queríamos desarrollar la carrera de técnico enólogo y técnico vitivinicultor, y un estudio, como una maestría, de turismo enológico, para saber, tener los recursos para crecer, porque sin recursos no se puede crecer, y tener los elementos para trabajar y atender correctamente a la gente que nos visita. Lo importante es capacitar en cada región la gente que tenemos que vive acá al lado del viñedo. Dentro de la ley, también preveemos que haya laboratorios de análisis de vino, análisis foliar. Hoy en día, los análisis de vino, la mayoría los mandamos a Mendoza. Tenerlo en Córdoba, en alguna universidad. No, hay laboratorios de algunas bodegas, pero hay análisis que no se pueden realizar. Entonces queremos tener un laboratorio de última generación, donde todos los vitivinicultores pueden llevar a hacer su análisis de vino. Que la Universidad de Córdoba podría ser uno de los lugares, ¿no? Sin ninguna duda, cualquier Universidad de Córdoba, ciencias químicas, aeronómicas, bueno, es a través del gobierno y beneficios. Siendo provincia vitivinícola, nosotros podemos llegar a golpear las puertas a nivel nacional para lograr los recursos para concretar todo esto, lo que les estoy diciendo. Queremos promocionar todo lo que es el conocimiento del vino de Córdoba, el Compre Córdoba, las instituciones oficiales tienen cientos de eventos que estén siempre presentes en los vinos de Córdoba, por lo menos el 50% de sus productos. Porque hoy en día todos los eventos, regalos, son todos vinos de otros lados, no de la provincia de Córdoba. Bueno, recién empezamos a ver algún atisbo de eso que se está dando. Hacer conocer a todos los cordobeses, porque si los cordobeses tomaran nuestro vino, no alcanzarían los vinos que tenemos, es la realidad. Entonces, promocionar dentro de la provincia y después la posibilidad de Buenos Aires es infinita, es infinita. No, la Cámara hace un año que está, recién está trabajando. Estamos peleando también por las buenas prácticas de agricultura. Yo he estado en reuniones y la vitivinicultura tenía dos o tres buenas prácticas nada más y entonces realmente hay muchas más buenas prácticas que queremos que se incluyan porque es un beneficio para el pequeño productor. Que, en definitiva, recibe un aporte anual que le permite, digamos, subsistir mejor en sus gastos de viñedos. La sede nuestra es en la Agencia Córdoba Turismo, en la sala de reuniones de la Agencia Córdoba Turismo, nos ha cedido, nos unimos una vez por medio, o si hace falta más seguido, lo tenemos a nuestra disposición. Y esperamos poder llegar a cumplir con todo el programa que tenemos dentro de la Cámara porque sería un beneficio para todos los productores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!